CINETECA Hola, bienvenidos a Cineteca Recomienda. Esta semana vamos a conversar sobre un entretenido, dinámico, moderno cortometraje que está dando la vuelta por las redes sociales. Se llama Ni Una Sola Palabra de Amor. Es un cortometraje argentino. Morín Díaz, la coordinadora de la Cineteca, dijo que era excelente película. Así que también ella la recomienda para todos ustedes. Ni Una Sola Palabra de Amor es un cortometraje que está basado en teoría, supuestamente, en una historia real argentina. En el año 2001, hace 12 años atrás, encontraron en un mercado de las Pulgas de Buenos Aires una cinta de audio de estas grabadoras telefónicas, antiguas, que traía un cassette dentro. Y en este cassette habían 12 a 13 minutos de mensajes que dejaba una mujer a un caballero. Caballero que nunca respondía hasta el final de la grabación. Estos mensajes tenían muchos tonos y estilos de las sensaciones que iba viviendo esta mujer. Frustración, miedo, amor, soledad, etc. Y van evidenciando mujeres que están enamoradas de un hombre y que en realidad este hombre no las pesca o no las infla mucho. Por lo tanto, el corto es básicamente un monólogo de esta situación. Es un corto excelente porque la actriz que interpreta a María Teresa, que es el nombre de esta mujer, se llama Andrea Carvallo, genera un papel monstruoso porque ella tuvo que estudiar muchísimas horas, muchísimos días, semanas, meses, estudiar cómo realizar el personaje de este corto. Porque la verdad es que tenía que interpretar visualmente el monólogo y no hablar. Porque el audio que se usa en la película es el audio real de la grabación. Por lo tanto, ella solamente tenía que gesticular, respirar y hacer las pausas tal cual como aparecen en la grabadora. El director de este corto de ocho minutos es Javier Niño Rodríguez. Él es un ilustrador, un dibujante reconocido en Argentina. La película la pueden encontrar aquí, completamente gratis. Está en YouTube. Víctor la va a colocar, aquí está poniendo el link exactamente, para que ustedes puedan disfrutar de la película al término de esta columna. Columna virtual y verbal. Los dejamos invitados para que visiten también nuestras redes sociales en la Cineteca. Nuestro Facebook que va a aparecer ahora también acá en pantalla. Y nos puedas seguir para ver fotos y otras programaciones que nosotros tenemos dedicadas 100% para ustedes. Nos vemos la próxima semana con más Cineteca Recomienda. Chau. María Teresa, mira a Bobo que te está llamando. María Teresa, mira a Bobo que te está llamando. Que por allá por el baile bomba te está buscando. María, María Teresa, mira a Bobo que te está velando, mancando. María Teresa, mira a Bobo que te está llamando. María Teresa, mira a Bobo que te está llamando.